Hola soy Tevin y yo soy Luis y ahora vamos a hacer una guía de Kronos Trigger 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 Este clásico juego de Super Nintendo que nunca he terminado pero que ahora le tocará a su momento Lo he jugado varias veces sí, pero no, acuerdo muy bien de todo, tengo unos saltos temporales peores que el mismo juego Así que, ¿tú te lo terminaste? Yo lo he jugado 18 veces y lo he terminado como 6 Ah, entonces igual te sabías altas partes del juego Sí, quizás no me acuerdo exactamente el juego, pero como lo vaya a estar jugando, escoge activo, no 6 minas Activo, para hombres Ya, activo, activo Para hombres No me acuerdo del juego así 100%, pero si lo vamos a estar jugando me acuerdo de todo así Entonces pongamos Len, Kronos Tevin, pues yo soy Tevin Como, ahí está Yo No me acuerdo de lo que es el rey Tevin siempre ... ... Hay un proyecto para revivir este juego, que era para play 1. El crono resurrecho. ¿Qué pasó? Los efectivos de estos de... ...de Square... ...de este tipo. Los demandaron a los desarrolladores. Porque tenían que eliminar todo. Porque tenían peneados y tenían unos reservas. Que eran unos drab, una cuestión así. Reservados como para hacer algún juego o algo. Por ejemplo, del 2000 y algo por ahí. Y nunca fue, por... Al final este proyecto fue cancelado y demandados y obligados a borrar todo. Si no serían con muchas multas y carnes. Y... Fue un nuevo proyecto. Y era muy bacán. ¿No hay videos de esos en internet? Si, ahí. Está la página todavía. Pero está todo ahí detenido. Venga, esto es el video, el demo. No bajables ni jugables, sino que ellos jugándolo. Oh, que mal bueno. Y era como... No era el mismo juego en sí. Era como otra cosa. No me gustan entendiendo. Claro. Pero la idea era buena. De hecho mostraban el fin del tiempo. Así como el menú. Empezaba con la C y tal. El péndulo. Y después salía el fin del tiempo. Y se veía bonito. Los portales esos de luz. Que son caídos aquí. Eran así. Muy luminosos. Con aura y ese. Ya mira, me están despertando. Si, flojo. Para ir a la fiesta milenaria. O sea, del milenio. El gato. Oh, ¿dormo con ropa? Si. El gato. No, el gato. Ya, con el soporte. No, el gato. No, el gato. No, el gato. Yo cambio el menú de color azul. Porque me gusta. Si, pero... ¿Quién la gato? Tienes que la gato. Tienes que la gato. Tienes que la gato. Tengo un amigo en el gato. Tienes que la gato. Ay, por eso puedo cambiar. A ver, arriba y abajo. Ok, ok. Si, cuando te tapan. Oh, mi amigo. Yo soy una amiga. Intentara. Oh, el hombre. Al fin que es. Es mujer. ¿Cómo le ponemos? Dejale ahí los nombres. ¿Por qué? No se te ocurren, éste? Porque te gusta dejar el nombre original. ¿Por qué? Pongámosle... Mira. Este no ha caído. Es muy corto. Pongámosle cerebro. Rains. Rains. Rains y Caioes. Dainey, ah no, acá hay Brainy No, Brainy sería Brainy Después encontramos otro y le podemos poner Pinky Claro Uy, ya sé quién puede ser Pinky Vamos, una invención Vuelve antes de hacerlo Hola Gato Bueno, pídele dinero a tu mamá para que pueda ir a jugar en la feria Vamos, vamos Tuví que esperar, hasta que se le olvide que te fuiste Ah bueno, te lo puedo decir Más, quiero más Quiero más plata, mamá No, bueno, anda a la feria Te he pasado 200 gemas Vamos ¿Le daste eso? Ah... No, pero era un niño chico Ah bueno, sí Te he visado O sea, ni tan chico pero igual Residencia Hey you El año 1000 No, este es el Rey número 31 33 O sea, 33 Descendiente de Brava Todo de cálcer Todo de cálcer, rollo Mira el Rey El Rey Pollo El Rey Pollo No, no puedo estar con esto creo que hay Tímico Hijas rebeldes que se meten con todo Todos quieren ser reina ni princesa ni una princesa No quieren ser reina ni princesa ni una princesa ¿Qué hay de qué? Trucina Ah bueno, pasada Hola pasadero ¿Y es que? ¿A qué si estáis venido recién despertando? Es que soy flojo Jajaja Te despiertan y te voy a dormir a otro lado Para que no te mueven Jajaja Jajaja No, este igual el que esta en la otra casa Si, son gente por defecto Lo cambian mucho aquí digamos Vamos a tocarme una canción Si, lo pudiste también conducir Si, lo pudiste también conducir No, llegas a ser más mística No, llegas a ser más mística Un daño para la próxima feria milenaria Eso tiene sentido Jajaja Jajaja No, no te remota No ¿Hablas de Chile? Jajaja Quizá Quizá ese lugar es Chile Dentro de muchos años Sí, eso que se ve raro Bueno, esas cajitas debes recordarlas ¿Dónde están? Puta veo Lo hablé de algo así ¿Si? ¿Debo recordarlas? Si, esas cajitas son importantes ¿Por qué están así? Bueno, se ve muy mística Sí, mística pues Están cerradas de generación en generación Y si necesitan algo bajito Que se yo Llévame a la luna Podría ir pero en realidad no vamos a caerla Pero todavía no ¿Spritz? ¿Qué no es Fritz? No, 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 no Quizá estaría en otro pueblo o que se yo, para investigar que más haces esto de aquí ya no sé si alguien es Fitch, parece ser un personaje relleno no bueno aquí te enseñan a jugar, bueno, podríais verlos porque cuando te das en estados te cae de colores y cada color significa un estado por ejemplo, el rojo es Haste, que ya sé que te abrí ah, me puedo abrir, chau, no quiero hablar si, no sé, no tengo mira, ¿por qué brilla ahí? porque es Hiku esos son los save ah, bueno, bueno y se confió cuando me sale save y te puedo irnos ni para que te quede hablando con la gente si te alejáis mucho verdad, eso me estaba diciendo acá el chico si los shelters los shelters los shelters son como cosas que voy a ocupar que te recuperan no sé si todas o al menos mucha magia y HP pero solamente se pueden ocupar cuando estáis sobre los save pues tengo que darme sobre los save y te ponía ahí a los ítems y voy a usar el shelter a los ítems no tenéis ninguno pero los que se pueden ocupar están en amarillo ya los que son normales son blancos y los shelters se ponen en amarillo y los shelters se ponen en amarillo cuando estáis sobre un save ¿y como grabo aquí? metete ahí al menú a tu menú donde salen los ítems y todo eso y aquí están tus monos, tus estados tu ítems, las técnicas las opciones donde está usted podréis cambiarlo a fast y aquí es para cambiar el orden cuando tenis muchos monos porque voy a ir de a 3 nomás y aquí es para grabar el lapicito no porque no es un save en realidad es como un... esto es un save pero este no pero este no así se ven los save ¿ahí está la venta? sí para ver ahí fue igual me voy a hablar de todavía con estas cosas bueno abajo voy a cambiar la ventana voy a cambiar el sistema de las barras pero déjalo así nomás a ver si este te gusta esa me gusta ya ya decíamos no sé ya lo demás está bien sí el save, state, learning bueno no sé no hay nomás cuando sube al segundo piso activa la vieja que está ahí a ver si está pero bueno ya está ahí de alto este punto también pasó de generaciones en generaciones sí ella está ahí de alto este punto no hay que fome se me van a hablar mucho tu consejo sí tu consejo sí cuida no yo no escapo de la batalla para hablarme para gritarme de estar lejos pero bueno ahí te enseño los colores ah pero me los voy a decir tú pero es que no me acuerdo yo guarda pero aprendemos a los colores aprendemos como el hombre que más que más por aquí el mercado en todo caso los estados que yo que sé son blanco es como lento rojo es apurado amarillo es protejero si no estamos ya dando cuenta y sería porque los otros casi nunca te los hacen o si te los hacen es como ya oh brain cerebro brain yo voy a cantar cerca voy a ir a la feria o quería ir recorrer todo antes que se me mete aquí no es bueno hay un bosque solo eso solo un bosque si no lo sé no sé si viste el mapa de bien arriba hay un castillo ah verdad podría atravesar el bosque para llegar al castillo hay muchas cosas si pues que la gracia de los RPG es que sea un mundo abierto y tenéis que ver a donde va ahí para que no hay nada no es que no hay nada no es que no es lejos la vida nooo gaviotas otro ahí es otro pueblo y ahí llegan los barcos ah si, si tomo el barco ahí arriba me lleva para aquí abajo si por eso te dije que no lo tomara me fallé a llegar aquí caminando no es una katana robatelo robatelo hola como se llama este pueblo tú no hablás, eres un mudo, eres un mimo claro te doy 10 si así es como gallina nooo porque porque no porque no, puede hacer como gallina para que te den plata tu mamá te dio 200 y este loco da 10 pesos 10 muy gruesos pesos pero eso lo debo hacer como gallina bueno, si te quería humillarte para ganar dinero 10 que no son nada no lo valen wow eh es que había algo aburrido por lo cual lo mismo él es increíble segundo piso no acerdo es chistoso porque dentro de estos juegos entré en las casas y como hola me vengo a robar tus cosas adiós ay mira ahí estaba aquí si pues si es el jefe debe tener más cosas preciadas o un shelter viste ahí lo podéis probar más rápido generalmente los shelters les acercó para antes de un jefe si bastante preparado si pues generalmente antes de un jefe hay un safe y generalmente llega hecho mierda y hay un shelter y está irrecuperable como es la idea de pelear contra el jefe si ya estáis débil usted está cuidando la casa osea te voy a robar todo es muy claro es muy bueno es muy bueno es muy bueno es muy bueno hay hay esto es un picho raro que es ¿Tienes droga? ¿Qué? Algo te vendía, pero por mucha plata. Ah, te vendía un Hellkid, que es como, creo que era un estofado, así gigante. No hay nada que hacer comprar aquí. No, pues si vayas a tener mejores armas en un ratito, agarra la plata. Ahora dejo, la de que es más caro. Trabajar en las cosas es la peor pega, está ahí solo y veis gente dormida. Bueno, qué bonito pueblo. No me gusta el bododio. ¿Por qué? No me gusta. Me gusta más otro pueblo, el que está arriba. ¿Por aquí? A ver. Vamos a ver si puedo llegar al castillo. ¿Puedo tener hongos malos? Como la de Mario, ¿verdad? Ataca, ataca. Nos pega el 17. ¿Me da harta eso? No. 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 No más que a ellos. Pero es puro mugre. Ah, me senté lo que le dejó. Sí, pues le hiciste a un crítico. Estas salen al azar, en todo caso no... No, no los podía hacer tú. ¿Cómo va del Mario? Claro, como en el Mario ese Mario RPG. Claro. Ahí tú los podía hacer, pero aquí no. Oh, ya me hago cosas ¿Por qué lo hizo? Porque te dio uno La esa está ¿Por qué protegen al castellito? Que se yo No me voy a esperar si se llama mi garache Tu garache aguantará bombas nucleares pero no aguantará una espada O de zapato Podría ni matar a una bomba atómica pero de zapato así Y pah, pulos zapatos y mataría a todas las superhacias del mundo Y a la gente no, porque a la gente le dolería pero no, morían por zapatazos Oh, subí de level Subiste un nivel Un consejo trata de mantener a tus monos en el mismo nivel Sí, ¿por qué? No sé, porque de repente Algunos monos se te pierden por ejemplo Y te obligan a ocupar otro Sí, entonces Si dejás algún monos abandonado porque no te gustó Y después cuando tenés obligadamente de ocuparlo, está débil Además me echaron Sí, pues iría un campesino común y corriente Venís del pueblo Sí, pero puta Agua pesa po' 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 Son del castillo A mí, a mí no parece Son de la realeza Oh, otra cajita Me iré harta ya Qué m***a Te vas a perseguir el resto de tu vida No los puedo abrir, ¿no? No No sé yo No te puedo hacer Yo soy de pesado Pero si los podí esquivar, tío Ah, no los tengo que tocar No los tenís que tocar, pues si yo puedo... O sea, hay sectores, por ejemplo, si te besaste de entremedio te agarran Pero voy a pasar por las orillas izquierdas, por ejemplo, si van a estar arbustos y no te tocan, pues No том下 No Y un chate Ya estoy o sea Y ahora te renombro como honguito O Honguito No, no No, pues, pasa pues, mira Así es que por la izquierda Eso dice viste, no te dice nada Es cosa que no me vean Es cosa que no te toque no Es decir, si te toca, te pelea vos Pero voy a esquivarlo Y si tienes contacto con ellos, empieza la pelea ¡Oh, mira un brillo! Para arriba a la derecha ¿Algo brillo? ¿Ahí? ¿Viste? ¡Oh, un Power Tab! Te recomiendo que los guardes y los ocupes en el futuro Porque en este momento le puedes dar poder a los monos equivocados Cuando crecís bien los monos, sus fortaleces debilidades Voy a saber a quién... ¿Pero a qué hace el Power Tab? El Power Tab te aumenta el Power Si te da a tu estado, te hay un stat que se llama Power O Strange, no, creo que se llama Strange Bueno, te sube la Strange La Speed Tab te sube la Speed La Magic Tab te sube la Magia Y eso ¡Hace pan! Por ejemplo, ¿para qué le va a dar velocidad a Crono? Crono subiendo solo de nivel llega a la velocidad máxima ¿Sí? Sí, entonces dárselas a él sería un desperdicio ¡Oh, ya veo! Sí, tío Sí, tío Yo generalmente las guardaba hasta el casi original así de... Antes de ir a pelear con algún que es muy importante así que hacía desde el final del juego Y a ver... A ver... A ver cómo personalizo a los monos Voy a ver los de Jalito ¿Qué te dijo? Me vendí espada y me dijo que yo lo fuera a visitar al continente del este ¡Eso es muy importante! Y ya quedó la F Grant Hasta la Junta Sur Y ya quedó hacha de tres常os ¡No se que acabó! ¡J donor por ese pueblo! ¡No pelear! el juego así muy rápidamente y empezar ganando sin tener que entrenar ni nada y iba a estos juegos y empezaba a juntar puntos y después los canjeaba por plata y le compraba una espada de como 4000 al espada chinda y va a ser al error y nada, tiene una espada así super cara de level avanzado al principio del juego perdí mucho tiempo así que no lo hagáis, la gente se va a aburrir cuando estoy atrás te le echan de tal un silverpoint, si te juntáis silverpoint te van los puedes cascar por plata por la 1 pues hay que juntar 200 para que te den recién algo decente pero hay juegos que te dan más pues ese es super fácil ahhh déjame salir vieja, una atrapa aquí anda te quiero ver un 2 los tonics son como pociones, 50 hp 16 los heal, los revive y los shelter al principio los revive te pueden servir y este que vende ahhh mira ahí está el todo estado, cuando se pone celeste es que te sube y cuando se pone de otro color que no recuerdo es que baja claro que cuando debe ser rojo es que te baja este tipo no vi que cosas me vendía ah esa espada recopraste la lot's ward de 4000 sube alto pocachos a 19, de cuánto? de 9, te sube 10 era muy chara po si pero yo me quedé aquí ganando plata en la feria ojalá el mundo fuese así tendría la play 3 hace rato ya jajajaja jajajaja caos ganamos una pelea contran magos hace mil años oh 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 chuja niña yña yeyyy anda a ver cómo está la niña todavía no me puede parar ni yo ni yo ni player pero yo puedo ver como caballero de hoy que no se sacó la chuja Ahí está tu pendiente ¿Me lo regresas? No Sí, claro Claro, ¿por qué no? Le voy a poner María Marlene? No, de hecho de ser más solo podríamos ponerle otro Pongámosle un nombre de cara de que tiene Es que ahí parece Warrier, pero en realidad no es Warrier, es como muy señorita. Sí, pero todavía hace, lo violento es a poco. Sí, no la representa. Podríamos ponerle... Sandy, con Z. Ah, a ver. Eh... Coco. Joder, es que Francisco es letra nueva en la ropa. Sí, pongámosle... María. Pongámosle... ¿Cómo hará que borrarlo? Ah, lo tengo que poner, ¿no? 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 Tengo que cancelar y regresarse. Ay. Tengo que juzgar. La verdad, sí. Hermano. A ver, a ver. Pongámosle... 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 Rubio. 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 Y... Espacio. Apocalipsis. El último carácter. El último... El último. Ah, qué bueno, no se ve metiendo el fuerte como... No. ...el final de la Faulk. Si. Aquí te siguen. Hola vieja Dile que si No, que no, no es por lo que no Ah Vamos Pero Lo está puesto que está, es que ella Es que ella Es que ella es la hija de él ¿Por qué? Vamos a sacar el coche 10x50 10x50 Claro, es el que te cambia la plata Hubieses cambiado Pero no todavía Eso se ve raro Te comiste en los muertos del viejo No, sorry Yo solo quería saber que era Malo No, afrontaste al gato ¿Qué tiene? Pero es que el gato es gato Yo solo quería saber como era Pero le hiciste gato, 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 y el gato salió corriendo Una vez bastado Oh, esa es buena Tiene su propia canción El robotito Debo que Gato No, 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 gato Se llama gato Si lo derrotas te dará 15.2 silver coins Ah, pero mi mono está dañado Ah, lo se recuperó Ah, y aquí dispara una galleta Si, y si estás muy cerca veo un mortillazo Que muera, mira Bueno, no estás hasta el centro La distancia de los monos Eh, afecta para los ataques Es un prototipo ahí Que tiene una técnica que se llama Ciclón Que ataca en un área Por ejemplo, si los monos están lejos de esa área Eh, no va a ser suficiente Ya voy a cazar y hacer buenas combinaciones de ataque Oh, lo derrotamos Ah, si es super mula el robot Eso me dio miedo Es grande, pero es estupido Ay, da 15 puntos, me dio caleta, guay No te puedo derrotar, ¿no? No te puedo derrotar, ¿no? No sé qué queráis Pero tenéis que salir de ahí Y entrar de nuevo No se pusieras en el mismo lugar Bueno, ¿sabes si los monos siempre se posicionan antes de venir? ¿sabes? El chido es que se apresa con los monos y se reparten todos en cualquier lugar Se dan como dos segundos reparte los esos posiciones de pelea En vez de agarras ahí mismo ¿Sí, mía? Sí, chistoso Están educados Están más pegados Son duelos Coño, ¿no te queda ni cara con tantos golpes? Te gusta que haces este nivel Vale Ya Oye, ¿te podría ir nomás? Sí, ya como que el trabajo va a ser un nivel Eso me voy a ayudar ¿El gato? Una vez Para mover Ah, sí Sí Atrapaste al gato Eh, ¿qué haces? Te cambio el gato Te cambio el gato Me grabaste el gato No, el gato, el lado ¿Tú lo vas a dar rápido como puedas? Muy rápido Más rápido, madre Más, más, más 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 No te di a la plata Bueno, yo hacía trampa ahí, ¿vo? Lo dejaba con el botón turbo Para juntar plata Como yo ya me lo había dado vuelta una vez Ah, no, no Quería poder juntar plata nomás Tengo que hacerla 8, ¿no? 8 Pero más rápido, más rápido, más rápido Uy No, se puede, a ver, se puede Ah, él puede A ver Ahi Ah ¿No? Ya, ya, ya öh Ya, a ver Este es yo ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Ese es? Debo grabar la venta de un minuto. Entonces, ya no me llevo. ¡Ahí va! Uh, bueno. A ver, te da 5, ¿no? Sí. Si es por arruinarme más. Te voy a maltratar tu control, Nintendo genere dinero. Oh, me trajiste mi gato, gracias. Vaya, no sabía que era tu gato. No, pero bueno. Y es feliz. ¿Por aquí qué hay? ¡Baila! Ay, ¿qué pasó? Sí. Oh, bueno. Supongo las presiones que hubo vendido el juego. Está subiendo la escalera. Sí. Y, las otras que no se subo, están... ... prensa, 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 ta hecha pa esta. Es el toco. Me da risa la cara, al ver que uno cuando se ríe... Renda yurásica. Renda yurásica. No puedo dar jugo a esta feria, ahí está el gato, se guardo, deja guardar. Algo me quedaba por hacer aquí, hablar con la gente, apostar a esta empresa. Uy le atiende el horror. ¿De qué se trataste? De una cara rotante. ¿Son difícil estos juegos? ¿Cuánto queréis pagar? Tengo que apostar. Apuesta 10, esos juegos son 10. Yo odio este juego. ¿Qué tengo que hacer? El es Vic. El es Whittle. Y el es Pit. Vic y Whittle no eran del Final Fantasy. Si. Oh bueno. Me encuentro a Vic. Te estabas fijando. El es Pit. Perdiste. Es horrible porque no te dicen que si haya uno. Que los mezclas y después... Oh que pesado. Y perdiste bien justo. Esos son horribles esos juegos. No puedo participar en la carrera ya. Eh... Si pues no voy a ganar nada. No voy a apostar por ti mismo. Oh, me llamo un gato. Sí, un gato. Sí, dos. Y un gat legal. Ya. Apuéstale a alguien. Ah, capamos. No. Me acuerron � sorta. Porque nos den skal, hay un segredo. Y la mini golpe Va a ganar el caballero porque el gato llegó ultimo Gato murió ¿Dónde llegó el gato? Ahí va Ahí va el gato Yo te dije que le apostaste y su juego está arreglado ¿Qué le dicen? Ah que es el pendiente Es valioso para ella Creo que ya hicimos todo lo que hay que hacer Si Anda a ver la tomida Tenis que ir a la A la brain Ah voy a cambiar los puntos Eso si Perdiste caleta Perdiste con esos puntos Oh pero mira Voy a sacar 3 puntos más Me da más 3 puntos Son rapiditos 8 Oh 9 Ahí estamos Te acabas de ganar 50 Contra Golares 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 Hoy había unas guardias que ya no están Se fueron Que dulce Un ruido Un ruido aburrido del arma Lo pongo ahí va a pegar a una mujer ¿Como lo puedo desaparecer? ¿Cuándo lo puedo desaparecer? Cuándo se quiere Cuándo se quiere Cuándo se quiere Un ruido Donc nah Un ruido Uke Un ruido Seguimos. La creencia funciona bien. ¡Ah, si vamos a ver por ahora! Y ya está listo ¿Qué está pasando? Aquí cuando pasa el juego por segunda vez, en vez de meterle a la izquierda, te voy a meterle a la derecha, y te voy a pelear contra el jefe penal al tiro, pero eso solamente cuando ya te lo habéis jugado una vez. En el modo Newmask más, o algo así, o algo así, o algo así. Ah, claro, ahora eso es ella, como ella vio que contigo ha funcionado. Sí. Sí, 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 sí. La regla en tu vida. Vamos, Robby. Vamos, Robby. Vamos, Robby. Uuuuh, Diva7 ¿Todo el juego es culpa inútil? ¿O en serio? Me ha levantado No te lo he levantado y suscríbete... Pero... vamos a hacerlo Wow, ¿dónde me mandaron? ¡Gracias!